Esta rata gigante africana se llama Beatriz y pronto podrá salvar vidas en zonas minadas de Camboya. 15 ejemplares de este roedor son adiestrados desde junio para reducir los entre 4 y 6 millones de explosivos que todavía quedan en el país asiático. Muy temprano comienza su entrenamiento entre la hierba en busca de dinamita bajo tierra. Cuando la encuentra se detiene y marca el hallazgo escarbando el lugar. Como premio Beatriz recibe un trozo de plátano. Buntoun Día, coordinador de la ONG Apopo, cuenta que a diferencia de las máquinas, estos enormes roedores solo se centran en el explosivo. Son muy efectivas en zonas con muchos fragmentos y además lo hacen muy rápido. Capaces de inspeccionar 200 metros cuadrados en 20 minutos, su mantenimiento es de tan solo 5 dólares al mes. Los animales pueden llegar a medir casi un metro y a pesar algo menos de un kilo y medio. Esta es otra de sus cualidades, pesan tan poco que no activan la mina. Aunque no desarrollan un vínculo afectivo como el de los perros, para los cuidadores estas ratas gigantes son héroes que ya forman parte de su familia.